En la vitrina TV, la vitrina deportiva, saludamos a Valentina Giraldo González. Hola Valentina, ¿cómo te va? Bien. Bien, bien, bien. Valentina, tú hasta este momento pues creo que eres la chica de menor estatura en este baby fútbol femenino. Sí. Bueno, ¿y cómo te sientes jugando al baby fútbol? Bien. ¿De qué equipo, Valentina? De Antonio Nariño. Antonio Nariño. ¿Ya has tenido la oportunidad de debutar? Eh, sí. Sí, en el partido anterior, ¿cómo le fue? Perdimos un muceo. Bueno, pero contenta de todas maneras de poder disfrutar, ¿cierto? Sí. ¿A quién quieres saludar a esta hora? A mi mamá. ¿Cómo le llamó a tu mami? Lady Alejandra. Lady Alejandra. Y para el partido de hoy, ¿cómo te has preparado? Bien, entrenamos a 10 de la noche. ¿Sabes cuánto mides? No. ¿Nada? No. Pero si eres consciente, pues, de que te llaman la chiqui, porque hasta el momento estás destacada como la más bajita de la cancha. Sí. No solamente de la cancha, sino del festival de festivales de femenino. Claro, aunque, pues, tendríamos que estar tras el rastro de otras niñas, pero lo que hemos podido observar es que tú tienes la menor estatura. ¿Sabes cuánto mide? Me dicen que no sabes esto. Sí. Más o menos uno con... ¿Con cuánto? A ver, la profe. El profe, ¿cuánto mide la niña? 30. ¿1,30 dicen? 30, 1,25. 1,25. Bueno, pero va a crecer y de todas maneras es grande en cualidades y en fútbol, ¿cierto? Sí. Bueno, Valentina, bendiciones, pés, y muchos éxitos. Gracias. 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 Gracias.